En España, hay que reconocerlo, los impuestos no son suficientemente progresivos. Y esto lo podríamos mejorar introduciendo reformas en el trato desigual que ahora tienen las rentas del trabajo y las rentas de capital. Se podrían también modificar algunos privilegios fiscales inaceptables en una democracia avanzada, ya que actualmente son las grandes empresas y las rentas más altas las que se benefician de esos privilegios fiscales. Hoy es un consenso social que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita a las grandes fortunas, hablamos de más de un millón de euros con la primera vivienda exenta hasta 400.000 euros, permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas. No creo que a nadie que tenga más de un millón de euros quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad.